Música 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 Viremos a nuestra gente, el trabajo de esta mentira, vida entera, pero ella no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la revelación de toda nuestra fuerza de conciencia, con el paso de educación. Vamos, celebremos el honor de todo esto. ¡No, no, 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 no! Está todo parto y enterrado ahora ya, que también podemos celebrar. La luz y el desesperador está cayendo. Ven, mi corazón es de poliza, sin esperanza es la tristeza, es la verdad que me libera, basta de bajar mi dirección. Ven, al mar es una puerta abierta, va llenando la primavera. Si, ven, me gusta. Abrir, aplica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!